El gobernador del Estado, Miguel Márquez, fue interrogado sobre este tema. Parecía que su principal preocupación, la preocupación del día, era el tema del Estadio León. Pero bueno, también debió hablar de lo que había acontecido en Salvatierra unas horas antes. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo te fue con el gobernador? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Estaba preocupado por lo que está pasando? Pues se miraba un poco preocupado, sin embargo, no quiso platicar mucho del tema. De hecho, en un principio, en la entrevista, él comentaba que ya la Procuraduría es quien había fijado una postura al respecto del asesinato del policía y el paciente en el Hospital de Salvatierra. Sin embargo, ya en los cuestionamientos de los compañeros de los medios de comunicación, pues él... Era imposible dejar el tema de lado, ¿no, Edith? Sí, así es. Y luego más cuando no, 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 solamente se están dando estos asesinatos, que ya burlan a la policía, a la autoridad, tanto pública y privada, ingresan hasta el hospital para asesinar a estas personas. Y ya además de los asesinatos que se dan, pues a diario en el estado de Guanajuato, señor. Sin embargo, pues el gobernador, él minimizó el asunto al calificar como un hecho aislado este ataque en el hospital en Salvatierra. Bueno, ya ni la burla perdona, digo, porque hay ataques todos los días, hay agresiones todos los días en lugares públicos. No sé si se refería al hecho en sí muy exacto de que fue un hospital, pero no se trata de hechos aislados. Menos cuando un día antes había ocurrido una agresión donde esta persona que fue asesinada en el hospital había sido herida. Nadie le contestó, le volvió a preguntar algo a Márquez sobre esta minimización de la situación. Sí, sin embargo, él ya no quiso hablar del tema, él insistía en el asunto de que la Procuraduría es quien estaba fijando la postura al respecto. Inclusive hubo en un momento en el que él comentaba que son las familias de ahí, pero ya no terminó más la frase. Dijo, ya no me quiero meter en este asunto, ya no quiero hablar de este asunto. Y de esquina Márquez, ya no quiere hablar del tema de la inseguridad, ya no quiere hablar de estos hechos que están ocurriendo. No, él se refería a que no quería hablar específicamente de lo que él había empezado a hablar, ¿no? Sobre que él, como atribuyéndole estos hechos a la propia familia. O sea, las víctimas son culpables de que los agredan, porque se portan mal. Algo así, no terminó la frase, ya no quiero ahondar más en este tema, ya no necesito platicar sobre... Lo piensa, pero no lo dice. Oye, tenemos el inserto donde hablas con él, los reporteros de Irapuato, Lancuré. ¿Lo escuchamos, Edith? Así es, señor. Correcto. Porque hay muchos hospitales donde hay gente que tiene la escolta. A ver, a ver, este, ahí lamentablemente, bueno, pues, policía, bueno, la escolta y ahora, ya les dieron más datos. Son familias de ahí mismo, ya con... ya no quiero ahondar más, ¿sí? Y esto ya está escalando demasiado, no digo, van contra un objetivo en específico, eso queda claro, pero puede haber gente que no tenga vela en la tierra y le petó al gobernador. Ya, ya les declaró la subprocuraduría y ya ustedes pueden ver ahí. Son personas que, lamentablemente, familias que... ¿Al ser residenciales, ¿cómo se reposan? No, bueno, eso, a ver, estamos hablando de un hecho aislado, una excepción, no hay, no es un tema común. Un hecho aislado, una excepción, bueno, pero sí se nota que le cuesta trabajo abordar el tema con una metodología clara, con objetivos claros, o sea, le explican una cosa a su procurador, procurador, él se justifica y dice, ah, bueno, pues los mataron porque andaban metidos en algo, ¿no? Y luego se queda media, tampoco lo quiere decir porque sabe que recibe críticas. El tema es que la violencia no es natural, el gobernador está naturalizando y normalizando la violencia. Ok, en Guanajuato se cometen crímenes, se cometen delitos, se viola la ley, para eso hay un aparato de justicia. Digamos, si estas personas vendían droga, ¿por qué no los han detenido? El narcomenudeo puede ser combatido por el Estado, no necesariamente por la Federación, si es que es narcomenudeo, ¿no? Sí, pero pareciera que el Estado, por parte de la Procuraduría, que no está actuando como debiera, señoría. Aunque él minimiza estos asuntos de inseguridad en el municipio de Serba Tierra, él mismo asegura que se estarán reforzando, tanto por parte del Estado, y que inclusive debe de entrar el mando único a este municipio, que tiene muy pocos elementos de policía municipal, y pues que será una de las prioridades para la policía, para la policía militar, que estará en Irapuá, que ya nada más falta que se firme el convenio y se empiecen a designar en los distintos municipios. Demasiadas esperanzas puestas en la policía militar, y luego creo que estamos construyendo nuestra próxima gran decepción, ¿no? No sabemos si va a ser suficiente, si va a alcanzar, ¿qué va a pasar en general, no, Edith? Así es, porque inclusive todavía están analizando el proyecto del documento que estarán firmando, ¿a qué es lo que solicita el Estado hacia cada municipio? ¿Qué objetivos son los que buscan? Y la federación por parte de los militares tendrá también que revisar también si es a lo que se van a... ¿Qué objetivos son los que tienen que alcanzar? ¿Cómo van a actuar y demás? Es un poco complicado, digo, no creo que lleguen a hacer la bala de salva para el Estado de Guanajuato, pero eso no va a parecer ser lo que le están buscando la autoridad tanto estatal y municipal, aunque el gobernador ha comentado que los municipales no deben estar esperanzados a que la policía militar va a llegar a hacer su trabajo. Bueno, y lograste hablar con el Secretario de Salud que acompañaba al gobernador en este recorrido y que, bueno, pues el jefe directo del hospital, ¿no?, de la administración del hospital en Salvatierra, Daniel Díaz. Sí, así es, el secretario nos comentaba, nos daba unos datos más, nos dio unos datos extras donde él asegura que tanto el paciente como el elemento de seguridad pública asesinado, pues estaban en el área de urgencias, donde ingresan y los asesinan, que había seguridad por fuera del hospital ya desde el momento que ingresa la persona lesionada y aún así pues burlaron a toda esta vigilancia, tanto privada como pública, donde inclusive pues él asegura que no ha dado los resultados, pues algo falló en estos protocolos de seguridad que realizan en los hospitales, señor. Bueno, o sea, el policía estaba encargado de resguardar a la persona herida ahí y aparte de seguridad privada que contrata la Secretaría de Salud, para lo normal, ¿no?, para cuidar las instalaciones. Así es. Ellos ni cuenta se dieron o sí se dieron cuenta del ataque. Pues lo que es llamar la atención porque inclusive las personas que han ido a algún servicio de salud en los hospitales públicos estarán de acuerdo conmigo que cuando llegas al área de urgencias debes de traer realmente una urgencia y solamente pase el paciente para que lo atiendan. No dejan pasar a otra persona, por lo menos aquí en el municipio de Irapato, así ha sido desde que llegó la vigilancia privada a los hospitales. No puedes pasar a reserva de que no llegues a una urgencia real para que te puedan atender y previamente te valoran para saber si es una urgencia real y puedas entrar. Sin embargo, pues se burlaron tanto la seguridad. No, bueno, pues sí iban armados. Yo creo que todo el mundo se hizo a un lado, como se ve en el video, y todo el mundo corrió, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Ahora, no sé si los elementos de seguridad privada, de una empresa privada que contrata la Secretaría de Salud, estén capacitados y armados tampoco, ¿no? No, armados, si no están capacitados, pues no sé si realmente tengan una capacitación para ya para estos momentos que está viviendo Guanajuato. Inclusive, yo le insistía al Secretario de Salud sobre los protocolos que se habían llevado, cuáles eran, si se habían omitido algunos y si se iban a revisar lo que había pasado. Y él comentaba, pues, incluso le comentaba, pues, ¿qué es lo que falló? Y dijo, pues, que realmente no falló algo, que simplemente es que el Estado de Guanajuato siempre ha estado tranquilo y seguro y porque no habían ingresado a hospitales públicos. Muy bien, Edith. Bueno, tenemos la grabación de lo que dijo el Secretario de Salud, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar a Daniel Díaz. Es que no solamente había vigilancia privada, ya estaba custodiado por elementos de seguridad pública. ¿Pero también había elementos de seguridad pública al exterior del hospital? Sí, había dos elementos. De hecho, el hospital ya estaba resguardado, estaba custodiado. Bueno, en ese momento entiendo que ese estado de fuerza, en función del resultado, se vio rebasado. Y, bueno, nosotros nos dedicamos al cuidado de la salud. Yo creo que las cuestiones técnicas así particulares de seguridad, habría que esperar que ellos hagan su revisión, su investigación, y nosotros también acataremos las recomendaciones que ellos les den. Muchas gracias. Siempre hay oportunidades de mejorar, siempre hay oportunidades de revisar todos los eventos adversos que se presenten en cualquier tema de salud. Será necesario que nosotros hagamos una revisión, le llamamos causa raíz, porque nuestra prioridad es preservar la seguridad, la salud de toda la población. No tiene razón en cuanto a que después usamos la seguridad. Pero dice que había elementos de seguridad pública, no solo privada. Sí, sí, pública y privada. Antes del ataque. Cuando se dio el ataque había seguridad privada, que es la que tienen los armados, normalmente la que tienen todos los hospitales, y había seguridad pública afuera del hospital y el policía que estaba cuidando. Pero eso ni sus luces, ni repelieron, ni nada. Pues de acuerdo a lo que se ve en los vídeos, parece ser que no, señor. Correcto, Edith. Pues gracias, gracias por el reporte. Ah, bueno, no, 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 no. Ricardo Ortiz hoy habló del tema. Ah, sí. Presidente municipal de Irapuato. Así es, el alcalde Ricardo Ortiz, pues él asegura que no debe de minimizarse ese ataque que se dio en el municipio de Salvatierra. Que no debe minimizarse. Sí, no debe de minimizarse esta situación que inclusive la capítico como muy grave después de que ingresan hasta el hospital y asesinan a las dos personas, pues él dice que se debe de, este, están analizando, incrementar más la seguridad en los hospitales cuando ingresen algunas personas lesionadas por arma de fuego o estos hechos violentos. Inclusive, como nos comentaba, es un dato adicional que dio que hace dos meses se realizó un protocolo de seguridad para ese sitio para todo el estado, donde todos los hospitales del sector público, pues tienen que implementar más la seguridad para evitar alguna situación como esta. Y dado los resultados del municipio de Salvatierra, pues vemos que no está funcionando mucho como lo... Indirectamente Ortiz se pone en otra posición diferente a la del gobernador. Casi podríamos decir que le enmienda a la plana con el tema de que es un hecho aislado, dice Márquez. Y Ortiz dice, no lo minimicemos. Sí, así es, señor. Muy bien. Bueno, ahí están las reacciones. Edith, gracias por el reporte. ¿Algo más sería todo? Sería todo, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos pendientes.